Finalmente suena el juego es como la estrella que se tiene en la la. Y que lo Blackboard ha dicho que es un juego de los atroces. Un día, un día, ¡hasta la próxima! ¡Un día de hoy! Muy buenas Fantasma letras, somos 3 miles y estamos en... Otro de los videos que les prometí En este caso de Smile Probando Giratina Legend Me guardé este Junto con otro más O sea, ya llevo grabado dos No está claro en qué orden van a ir Lo voy a dejar ahí para que ustedes piensen Con cuál creen que voy a partir primero Pero yo les aviso, ya tengo dos grabados Así que... Nada Giratina Legend Este juego es italiano Si mal no me he informado Y... Tiene cositas muy particulares Está en una fase alfa recientemente Pero esta es la última versión que ha salido al español Así que... Venga Vale Nuevo juego Y aquí vamos Hola, te doy la bienvenida a la región Shinzo Me llamo Barret Y soy el asistente del profesor Oak Me he encargado de su laboratorio desde que él apareció Voy a adelantar para hacer lo más rápido el diálogo, ¿vale? Ya que tengo el turbo en el Game Boy, vamos a aprovecharlo Estoy en un habitado bueno llamado Pokémon Y me quiero compañía de aventuras Venga, Blastoise Venga Partimos con un Pokémon Tocho ya Ya hay movimiento Ok Los Pokémon centenares tienen un fuerte lazo que los une A algún entrenador le gusta lidiar con un método Pokémon entre sí Otro prefiero en cuidar su Pokémon y compartir experiencia con ellos Un investigador que soy Mi trabajo consiste en averiguar todo lo que pueda sobre estas criaturas Ahora que ya hemos aclarado ciertos puntos El momento que me hables acerca de ti Cuarto nombre Y el personaje creo que es masculino siempre Así que Espero que salga al futuro alguna versión femenina Solo por Para la gente que Para la chica que le guste usar el personaje femenino O chico que le guste el personaje femenino Ojalá el futuro dengue a una versión de esas Smile, ¿Estás listo para comenzar tu aventura? No, misterios desafíen mucho más te esperan Buena suerte Ya de por sí nos abren Con un nuevo personaje que sale de lo que es Rubí Porque está basado en Pokémon Rubí Como la base No soy un maldito experto O sea, esto quiero aclararlo Y no se lo aclaré en los otros dos videos Pero quiero aclararlo en este No soy un runhacker Solo soy un youtuber Que quiere pasarla bien Y en este caso agarré cuatro juegos que me llamaron la atención Y lo estoy jugando a ciegas Sin conocer prácticamente nada O sea Personas que sigo Que son runhackers Y que han de repente compartido sus videos Videos de este tipo Master Jury Oscar Brock Trato de Es un momento que soltan juegos nuevos No ver Yo conocí Pokémon 3 por Oscar Brock Este no lo conocía Y me doy cuenta que lo subió Master Jury Menos mal que no lo vi Menos mal que no lo vi Proyecto Echo A ver Buenas tardes Vale, aquí ya tenemos Pantalla translúcida Como en Pokémon Ente Y esto lo podría tomar él también Lo que dije antes De poner las letras de color Un poco más intenso Para que se destaquen En este caso Ya los colores Te van a entender De quién Es quién la voz Buenas tardes Blake Vamos a hacer Vale, tenemos que Oak tiene Y es una versión más joven Incluso Tiene incluso letras moradas Te echamos de menos Blake Y Blake es el calvito ¿No? Te lo agradezco Ahora hablando en serio Quisiera discutir contigo Los demás son un asunto De suma importancia Eitan Corrin Rúndanse por favor Voy enseguida Blake Ahora mismo estoy ahí Seré directo Con ustedes Luego de todo un año Lleno de tropiezos Y avances Es el momento De iniciar el proyecto Echo ¿Te has montado loco Blake? El proyecto aún no está listo Esto Mira Son cositas pequeñas Pero de por sí ya Nos dan una historia distinta Me habría gustado que Para este tipo de situaciones Por ejemplo Que ahora le estás diciendo El proyecto Echo Y ahí se ve todo Como que reaccionaron En plan exclamación Como sorprendidos Me hubiera gustado Que los personajes Que también hubieran Mostrado una expresión De como de sorpresa Como diciendo What the fuck Estás hablando en serio Te has vuelto loco Blake El proyecto aún no está listo O sea El diálogo ya te da Entender que está sorprendida Pero la expresión Del personaje No Entonces Puede sonar Un detalle tonto Pero Yo creo que Le daría más vidita Y sería una buena pulida En ese sentido Sería muy buen Estaría bien pulir eso Al menos a mi modo De ver Como consumidor Gorin tiene razón Eso podría llevar A la autodestrucción Del reactor principal Haciendo pedazos De nuestro laboratorio Además No disponemos De suficiente energía En la reserva El reactor Colapsaría No voy a aceptar Esta negativa Con o sin ustedes Este proyecto Verá la luz Señores Los quiero en posición Blake Recapacita ¿Sabes lo que puedes provocar? Lo único que podría pasar Es que se desactiva El reactor principal Debido a la poca Reserva de energía Que queda No voy a seguir discutiendo Esto Esto me está oliendo Que va a explotar El reactor Si no me voy Debería tomar medidas Extremas ¿Escucharon? No tenemos otra opción Tenemos Tomamos lugares Veo que ya lo han entendido Encarga de controlar El reactor principal Entendido Ay Dios Me estoy viendo Que esto va a salir mal Ya Me estoy viendo Que esto va a salir mal Edan Activa el segundo reactor El segundo reactor Está respondiendo Correctamente Bien Corín Activa el reactor principal El reactor principal Funciona con normalidad ¿Por qué no sucede nada? Esto no tendría que funcionar Debe haber algún problema Con el reactor principal ¿Me la jugaría? Tirar un conteo De 3, 2, 1 Y empieza a quedar la cagada O Mejor me aguanto Mejor me aguanto El reactor no parece Tener complicaciones Es muy extraño Tendría que revisarlo Menos mal Que no lo hice No lo hice Al tiro Cuando dije eso Menos mal ¿Pero qué diablos ha sucedido? Peligro Peligro Falla grave De operación Maldito aparato El botón de apagado Funciona Chicos Deprisa Tenemos que abandonar El laboratorio Si nos quedamos Más tiempo Ya no podremos salir Y Oak Se va a sacrificar ¿Pero qué rollo Estás haciendo? Tenemos que irnos ya Blake Voy a tratar de apagar El reactor Nosotros te advertimos Que no debías Iniciar este proyecto Pero decidiste ignorarnos No pienso escapar Tengo que arreglar Esto y acabar Con el proyecto Echo Una vez por todas No es momento De hacerse el héroe Oak Por favor Mucha más De este lugar Ahora que podemos hacerlo Acaban de emitir En GBA La cena de una película ¿Hola? Ok Eso me Ha dejado Cuadros Sin mentir 29 de mayo 2009 8.30 de la mañana Apolo Shimmering El inicio Vale Se ve súper vivo El sitio Vale Ahí están Los pájaros Ya me estaban Preocupando Estamos hablando De un Pokémon Tienen que haber Pokémon de ahí Reboloteando Si o si Menos mal Ahí vi un parro Vale ¿Podemos bajar? Si Si Esto es como Muy GBA Pero La Diseño Distinto Totalmente Vamos a ver Realmente Eso no Tiene que poner En este momento Solo quería Buscar mi poción A ver El mapa Es más De hecho un bitazo El mapa De la reacción Shinzo Buah Ya creo Que la Última Alfa Que ha salido Salga en español Tío Porque Esto de Creo que incluso Habrá mejorado Yo creo que Habrá mejorado Si o si Hay map Ruta 4 Beautiful City Polo Brisa Hay partes del mapa Que no están No están rellenadas Seguramente Este es un proyecto Inicial Por eso Alfa Tontorrón Así que No sé ni para qué Hombre Esto da a entender Este detallito Aquí Da a entender Que la versión Es como mayor Las 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 marcas Aquí Los tonos Y todo Está súper Piola Está súper Piola En 100GBA Hoy es un gran día Finalmente conocerás Tu viaje como entrenador Vale No puedo creer Lo rápido que han pasado Los años Solo prometo que Vendrás Visítame De vez en cuando ¿Está bien? Vale Y aquí está El spray De nuestro entrenador Ok Tranquilo mamá Vendré a visitarte A menudo Gracias Smile Te deseo Un buen viaje Vale Vuelo Destello Cuando crees que recorrer De la región Contra mi Pidgey No puedo esperar A que llegue ese día Vale Aquí hay gente Que ya tiene Pokémon Por favor Alguien Ayúdenme Alguien necesita ayuda Desesperadamente Se mejor iría Investigar Lo que se está pasando Comencé a hacer Jolete para niños Desde que tenía Tu edad Adoro ver Como los pequeños Se divierten con ellos La idea sería Ir por aquí ¿No? ¡Uh! Steve! ¿Qué demonios Te sucede? Me hace su daño Smile Perdóname Oí gritos De hace poco Parecían provenir De algún lugar cercano Así que salía Toda prisa A ver qué sucedía Yo también los he oído Se ve mejor Que echemos un vistazo Por los alrededores Tiene toda razón De marcha Vale Y ahí se va aquí Pero quiero mirar Un poco la ciudad Vale Me gusta el diseño Ahí de esas Estarrabia ¿Por qué son Estarrabia? Por el script Por el sprite Ahí Vale Este es el laboratorio Ok ¿Qué pasa Steve? Vale Este sería Nuestro rival Ruta 1 Vale Ayúdenme por favor Y es un Growlithe No vamos quedando Sin hacer nada Ese niño necesita ayuda Desmanecemos Con que esperes aquí Mi Pokémon y yo Nos encargaríamos De acuerdo Steve Ve a por él Oye tú Deja en paz A ese pobre niño Ahora mismo Uh Y Growlithe 5 Ya el Formato combate Ya está muy distinto Dratini Por un demonio Lo que faltaba Ok Ya confirmamos Que nuestro rival Tendrá un potencial Dragonite Mordisco Y aguanta Aguanta bien Vale Si no consigo acercarme Tendré que atraparlo Si Ok vale Y capturado Ok Captura el Growlithe ¿Estás bien? Si estoy bien Mi hermana me dijo Que me debía Dejarme la hierba alta Pero yo le desobedecí Ay Tranquilo Lo importante Es que ya estás a salvo Puedes decirme Dónde trató tu hermana Tienes que volver a tu casa Ahí estás Hermano ¿Qué pasó? Oh Tranquilízate Hermana Estos dos chicos Me salvaron De un Growlithe salvaje Que me atacó Ay Oh entiendo No quiero que te vuelvas Hasta apartar de mi lado Me tenía preocupada Y que salga El spray de esta chica No me presento todavía Mi nombre es Agatha Como sea La Agatha Que yo conozco Ok Esto sería muy interesante Un gusto Yo soy Steve Me llamo Smile También un gusto Muchas gracias Por haber salvado A mi hermanito Como recompensa Me gustaría Que le hacen las pociones Vale Gracias Bueno Gracias a la casa Gracias nuevamente Por ahí su ayuda Ojalá nos veamos otra vez Hombre Si es la Agatha Que yo conozco Te podríamos Volver a ver Sí Estuviste fenomenal No fue nada Solo estaba haciendo Mi trabajo como entrenador Ahora me hablemos Sobre este Growlithe Yo ya tengo a mi compañero Con el que comenzar Mi viaje Y como tú No llevas a ningún Pokémon Contigo Me gustaría que lo tuvieras ¿Qué te parece? ¿Qué pasa si supongo no? Pienso que harías De excelente dopla Vale Ok Sí o sí Tengo que tener al Growlithe Vale Growlithe Arcanine No es mal Pokémon Para empezar Tipo fuego Incluso Ya que se lo olvido Deportarías Vení conmigo Tengo un regalo más para ti No hay problema Te sigo Y recordé que Para la derecha Había Había un revivir O al menos la forma Tenía un revivir Smiley No te quedes en la puerta Acércate A ver Espero que no hayas pensado Que me había olvidado De tu cumpleaños Es de mi regalo Vamos a verlo Deportivas Va a correr Vale 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 Muchas gracias Tipo Son espectaculares No descate Buen gastos Son las mejores del mercado Con ellas Te llegarás a cualquier lado Incentemente Solo desprende el botón B Para usarlas Ok Como cualquier Vale 16 de mayo 2009 A las 9 La agresión Vale Es como una especie De diario Diario Con imágenes Y escena y todo Uh Disculpa ¿Me dejas pasar? No nos hemos visto Por tres años Y así me recibes Creo que te equivocas De persona No sé quién eres Y tampoco me interesa saberlo Ahora puede déjame pasar Estar y desee volver a casa No me sorprende tu postura He cambiado mucho Durante este largo periodo de ausencia Idan ¿Pero cómo es posible Que sepas mi nombre? Realmente no sabes ¿Quién soy? Trata de hacer memoria Venga Movimiento ¿Se te hagan dar cuenta Del golpe Que le acaba de pegar Ahora a Idan Por la espalda? Perfecto Buen trabajo Ahora solo quedan dos 27 de junio Un mes después Del evento Ok A ver En serio No puedo No puedo ver a mi A mi starter Vale Ok El menú es distinto No es Como A la derecha De la pantalla Sino que está abajo Esto Pokémon Mochila Mi tarjeta Enrededor Vale 3000 ya tenemos De por si Esto es para guardar Ok Hay que mirar todo Yo siempre lo he dicho Hay que mirar todo siempre Y esto es Vale Las opciones Ok A ver Cómo nos salió el Growlit Ya que estamos Uh Me encanta De por si El diseño del Para ver el equipo Absorbe fuego Hay alguna cosa Que no es tan traducida Al español Normal Pero ya Con el título En español Uno ya puede entender Y más si ya se vivió Tantas generaciones Tímida Uh Tímida Tímida ¿Qué era tímida? ¿Era neutra O me bajaron un stat? No me acuerdo La verdad Pero bueno Es rubia Así que no hay No hay mucha diferencia Mordisco Vale Solamente Cambiaron el título El Nombre del ataque Por el español Bueno Eso Dentro de lo básico Está bien Dentro de lo que es Traducción Está bien No es que estamos pidiendo Que todo esté traducido Sino que Lo básico Lo necesario Para que se entienda Los ataques Que estás haciendo Por favor Acércate un momento Tenemos que hablar Sobre una suerte importante Vale Perdóname Miles de tu padre Desapareció Te he impedido Comenzar tu viaje Con un entrenador Fue muy egoísta Solo pensé a mí misma Durante los últimos días Se está reflexionando al respecto No quiero obligarte a quedarte Tienes que vivir tu propia aventura Gracias mamá Me alegra que comprendas Cómo me siento Que se llevan Marte todos los días Sabrás de mí Todo prometo Cuídate mucho cariño Y ya marchas No quiero detenerte más Vale Y podemos correr ya Bien Ese Como que Baja demasiado rápido A la escalera O sea Corre Normal Pero de Uy Son cositas Que voy a ir atacando De por sí Y miren Ahí está Ese es Un revivir Vamos a ver Si es un revivir O no Vale Tenemos ahí Un cazabichos Que no voy a evitar Obvio Pero bueno No importa Tres Pokémon Uff Te encontré uno Widdle Vale Mordisco 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 Vamos Ahí está Debilidadísimo Grumple Vale Mordisco Mordisco Y Mordisco Al 6 Bien Caderpie Lo bueno que están haciendo Mordisco Solamente Si no Estaría en problemas Menos mal Ahí está A ver Primero Pokémon Teilo Vale Buen Pokémon Buen Pokémon Vale Le hice un buen daño Mochila Ah No tengo No tengo Pokéballs No importa Al 7 Ascuas Bien 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 Y esto ¿Es un nena de revivir? Revivir Vale Al parecer Los objetos Tienen su forma Física En el juego No son Pokéballs Como tal Ok Es interesante Ahí tenemos El entrenador ¿Puedo saltármelo? Y Pulo Brisa Vale Podemos saltar Entrenadores también Si se hace el caso Team Rocket Ha llegado a la hora De poner en match El plan del jefe Espero recibir Una magnífica recompensa Cuando la extracción En la cueva Haya terminado Golem Yo te elijo Ahora Usa avalancha Venga Excelente trabajo Golem Ahora también Podrá interponerse Guaaaa Ok A ver ¿Puedo comprar Pokémon aquí? Sí Puedo comprar Bien 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 Porque me interesa El Taylor Me interesa Vamos a comprarnos Cinco Vale Y tenemos Poción Super poción Ya Ok Antidoto Paralisis Coelruida Repelente Velocidad Vale Y las drogas Las drogas básicas Ok A ver tú Se rumoría Que cada noche Se organiza una reunión secreta En una de las casas De la ciudad ¿Será cierto? Venga por favor Venga Por favor Bien Me van a hacer Gastar los Pokés Parece Me van a hacer Gastar los Pokémon Taylor Vale Nombre Eh Me voy a llamar Oscar Me gusta el Que haya cambiado También la pantalla Del teclado Y todo Aunque quizás Este color De Este color así Este color verde No haya sido El más adecuado Pero Hombre El diseño Hay cambios aquí Así que eso se destaca Así o sí Vale Yo creo que Un color Un color distinto Podría haber entrado bien Necesito curar primero Voy a curar No Si tonto Venga Ahí está Perfecto A ver Unos contos Brisa A ver si me gustaría Tener un viaje Por toda la región De forma Tengo un Pokémon Solo un mapa de ahí Las máquinas técnicas O MT Que ahí le destacan las letras Son objetos Esenciales Para enseñar movimientos Este método Se ve muy útil 32 Double equipo Para guarrear la evasión Ok Nota mental Hablar con todo Cristo A ver Uy Combate doble también Ok Aspas para Wither Picotazo para Grampo Ripe Para demora Y le afecto a los dos Ok Interesante Eso hace que los dos Pokémon Puedan adquirir experiencia Agitar Ocochos Uh Ok Habilidad Buenísima de por sí Venga Los Pokémon Seedot Vale Ascuas Ahí vas Pidgey Vamos a cambiar a Oscar Y ahora vamos a cambiar A Brawlid Que por desgracia No lo podemos cambiar En nombre Creo A ver Vamos a Ahí está Debilitado Al 4 Y fue con energía Vale A ver ¿Puedo cambiar El mod de aquí? No No puedo cambiarlo Ah Que rabia Vamos a dejarlo hasta aquí Ya el diseño Del juego Me llamó mucho la atención Hay combates dobles Hay combates individuales La historia Ya llama mucho la atención Y también me sorprendió Muchísimo El hecho de que Lograr a meter El diseño Un ability Es que Cada juego Tiene algo Es que no me lo explico Pero yo no voy a decir Nada para no soltar Algún spoiler De algún futuro juego Vídeo Que todavía va a salir Porque seguramente Con este voy a partir Así que Vamos a hablar hasta aquí Espero que les haya gustado Este Smile probando De En este caso De Gheratina Legend Si quieren que este sea El juego principal Tienen que dejar un like Compartan Suscríbanse al canal Para que la mesa Se llaman fantamitas Activen la campanita Para que avise Cada vez que suba video Segan a mis redes sociales Twitter y Facebook Link Abajo en la descripción Y Se vienen Los otros videos Que faltan Y de ahí van a tener Dos semanas Para decidir Cuál Serie que quieren Para la historia principal Y ya saben las condiciones O si no Voy a dejar ahora En la pantalla final El video Para que vayan a checar Las La forma en que ustedes Pueden opinar Respecto a estos juegos Y ver cuál de ellos Se vuelve la serie principal De este canal Nada más que decir Chicos Somos MrSmile Y es el asustar Con una sonrisa Chao